Pongan cosas de doctores en el chat No, 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 pongan a enfermedades, boludo Vamos a ser cirujanos, descargué un jueguito de ser cirujano Eh, alguien llama ¿Dónde está el teléfono? Fuck, Luque Bueno, vamos a operar nomás ya entonces, ni voy yo Como al IPS, vamos a operar sin saber una mierda Jale Siga, jale Ay, se pegó por mi mano Uy, guacala, tiene todo sangre Jale Vamos a agarrar el martillo Jaque De la core Se está muriendo Saca Se muere La leche de una moto cierra Eh, este es De la core Me droguen los perros Sana, sana, colita de rana Si no sana hoy, sana la mañana Jale Rompé Rompé, rompé, rompé Jale Ahí está Buena Se está muriendo Con este le vamos a curar Con este le vamos a curar Vamos Resistí Resistí nomás Resistí nomás ¿A qué? Avisar a su pariente que estamos teniendo problemas Le voy a enseñar Cómo tienen que hacer Para que sus pacientes aguanten un poquito más El que se muere Es puto No Era puto la de los perros Bueno Siguiente paciente, por favor Buenas ¿Cómo andamos? Bueno Esta vez que no me dejes más que me droguen los perros A ver ¿Qué pasa tu problema ahora, amigo? Ahí De la core Y ¿Qué veo? Te pasó Está medio abierto, parece Bueno Vamos a ver cómo te vamos a solucionar Este vamos a necesitar Ahí está Arriba Este co Vamos a arreglarte con cintas car Nomás Tranqui nomás Ahí está Tranqui nomás No te vas a asustar Ese ahí Una perforación Y Un ratito Aguantalo 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 De la core Salí Que puta O sea Eso no suele pasar Nomás Que se muere Puto Tranqui nomás Tranqui nomás Para qué Lo que me dan Todo paciente Puto Bueno Última operación del día Porque ya Me estoy cansando Ya Vos no sos Puto Era bueno Gracias Bueno Vamos a ver Que es tu problema Vos Este es para que No te duela No más Amigo Bueno Con este Vamos a tener Que trabajar Un ratito Te va a doler Este Pues no te va a Preocupar Este con Un ratito Nomás Espera Nomás Espera Nomás Aguantalo Viste Un ratito Nomás Duele Lo que dije Bueno Ahora Voy a necesitar La herramienta Que traje Mi abuelo Un ratito Va a aguantar Este Este es para Aguantar Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Ahí Viste Un ratito Te dije Ahora Todo Tiene sentido Vos puedo creer Este es para O Bueno Ahí está amigo Ya está ya Ese es para Z Amor Cada dos días K8 Mirame nada Cuando te hablo Mirame cuando te hablo De estúpido Jale Bueno Ese es para Z Amor Cada dos días Espera Que vamos a meter Un poquitito Mejor este Ahí Ahí está O sea Es que Cuando se tiene Dos corazones Se vive más feliz Este si te duele Ponerle Mentobin Nomás Vamos a asegurar Que se quede amigo Si no te molesta Quédate nada No podemos Trabajar así Este vamos a romper Un ratito Acá Ahí está Viste Un ratito No me iba a doler Ese Ese ahí Me tengo Un poquitito Ey Listo amigo No querés café ¿Quieres? Vale Te vamos a facilitar amigo Toma Eh Atenden Atenden A chat Toco Tu tazan De estupido Que loco Se quiere Estar bueno Con la gente Y no No se puede Espera Vamos a acomodarte Bien Ahora Ok Mira Viste Se soltó Y ahora Otro Tu bueno Amigo Espera Que Mira Con el lindo De tu pulmón Amigo Parece Así que te vamos a hacer Ahí Te estamos haciendo Espacio Nomás Mira Mira Tengo tu corazón Uh Tengo tu corazón Y ya está ya Así lo que Vuelto a trabajar Con esta clase De gente Por si no sabían Me recibí Virtuales Dibujando Los perros Así que si necesitan Operación Y no tienen plata Yo les hago gratis No de gran No pago text Respeto amor y poder Polarizado No me puedes ver Hoy después Soy más caro que ayer Porque si suben a story Rompo la web Todos los que trabajé Se preguntan Que puede suceder Bajo del cielo La tierra es tercer